Manglares Estos ecosistemas están amenazados por las actividades humanas. Sin embargo, los humedales costeros son la fuente de trabajo de muchas comunidades. Si quitaran los manglares que los siguieran destruyendo, nos quitarían el pan de la boca, porque nosotros aquí vivimos de la naturaleza. Para poner nuestro granito de arena y crear conciencia sobre los servicios ambientales que los manglares proporcionan al ser humano, participamos en esta producción varios miembros de la red. De radio y televisión.